Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la tercera etapa del Dakar 2015. Bueno, como ustedes sabrán, Orly Terranova, o Orlando Terranova, como quieran decirle a este piloto argentino, fue el ganador de la tercera etapa de este Dakar 2015. Y recordemos que los que mejor terminaron fueron Giniel de Villiers de Toyota Hilux, el piloto de Arabia Saudita, Yasset Al-Raji y Carlos Sainz del equipo Peugeot. Y bueno, y además, el que acabó, el que terminó en sexto lugar fue el español Nani Roma. Y se... Y... Y se recuperó del problema que tuvo a comienzo de la... de esta edición del Dakar 2015. Y bueno, según lo que dice aquí, bueno, Carlos Sainz llegó en cuarta posición. Y ese, hasta el momento, el mejor piloto del equipo Peugeot. Y bueno, eh... Y el segundo en completar fue Giniel de Villiers. Y en tercer lugar llegó Yasset Al-Raji. Eso es lo que dice esta noticia. Y además, mientras que un camión de la... del equipo... KH7, que manejan... Jordi Juvanteni, José... Luis Criado y Enric González, reforzó... Reforzó... Eh... Eh... Llegaron en tercer puesto después de luchar por el podio de producción. Eso es lo que yo sé en la categoría camiones. Y bueno, y la noticia más triste fue que, eh... fue el fallecimiento del piloto de motos de la categoría motos del Dakar. Eh... Mikael Henrik. O sea, Mikael Henrik falleció a causa... Falleció eh... a causa de... de cansancio, si no me equivoco. Bueno, como ustedes sabrán, él llevaba el número 89. Era de nacionalidad polaca. Tenía 39 años de edad. Y esta era su primera... eh... participación en el Dakar. Y... debido al cansancio, a pocos kilómetros de... de la meta a la tercera etapa, falleció. Y además, recordemos que... eh... hoy día, el Dakar llegó a Chile. llegó a Chile y... y andarán por Atacama. Así es, por San Pedro de Atacama andarán. Y bueno, y... espero que la cuarta temporada sea muy emocionante y continuaré informando más de... de esta competencia. Bueno, eso ha sido todo. Ya no tengo nada más que decir. Que estén todos bien. Chao. y... y...